Hola a todos, JLDB los mandor de este nuevo vídeo y vamos a continuar con Temtem Estamos aquí en directo en mi canal de Twitch, ya sabéis, si os gusta esto Pasad por la descripción del vídeo y... Y seguidme en Twitch, que esto mola Venga, vamos a ver si somos capaces de cargarnos a la tiparaca esta Que da mucho por culo, nos ha dado mucho por culo Esperemos que no de tanto ahora, venga, vamos para arriba Eh... Yeah boy Placa Las animaciones molan un montón Las animaciones molan un montón, no, esta no es Es más abajo Esta es Vámonos Yuhuu 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 Vale, estamos aquí Le tengo un miedo bastante intenso Tengo un miedo bastante intenso Vamos a poner A... Smacy el primero O el segundo Y a Tuguay Eh... Para luchar con estos dos Venga, vamos al lío A ver si somos capaces de pasárnoslo Pasárnoslo Jotrae, no vi Me alegro mucho de volver a verte Te estoy muy agradecida por eso Venga, he venido a desafiarte Te estoy hablando, eh Como quieras Y por si enfrentarte a sus y vergüenza no fuera su mente prueba de tu talento También lo has conseguido Eso ya no lo contaste Venga, vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Sofía Te desafía Bueno, la desafío yo Luali y Caravis Adelante Vamos a ver si nos cargamos al bichejo Al... Al Luali Primero A ver, eh... Voces tridente No, voti... Ráfaga plumbífera Y tu... Uppercat A Luali Venga, están en el 17 Le tenemos que dar bastante pal pelo Purisol Me lo envenena Porque tiene calavis Tiene... Es tóxico Y hace... Sinergia ¡Ráfaga plumbífera! ¡Hijo de puta! Es débil, no... No me ha... ¿Es débil? ¿Y por qué no me sale? Voces tridente No Uff Venga, voces tridente A los dos Y uppercat A Luali ¿Por qué no me fío? No me fío que el voces tridente Es capaz de cargarse a Luali No me... Es que no me fío ¡Ya! Pues extra, sabía yo Que iba a dar... Iba a hacer menos daño Que... 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 Que la hostia Vale, menos mal que tiene el paraguas Si no, eso le haría más pupa De la que debería ¡Sparcy! Ráfaga plumbífera A Sparcy Y... Uppercat A Sparcy ¡Jura, Tesla! ¡Tuguay, no! ¡Aguanta! Bien Aguantado, aguantado, aguantado Me ha bajado la velocidad No pasa nada Espero que Calabish No me ataque a Tuguay Ah, bueno Vale, vale Hostia Vale, ha perdido el conocimiento Porque está agotado Vale, no pasa nada No pasa nada ¡Hoja guatica! ¡Ay! Vamos a sacar a... A Ganky Para cargarse a... A Calabish Aunque a Ganky me lo tenía que haber guardado Eh... Corriente continua A Calabish Eh... Uppercat ¿Qué le va a hacer Pupa? Venga, golpe cola A Sparcy Uy Por lo que voy a haber cargado un golpe Pero bueno, da igual Venga, no pasa nada ¡Aguanta, Ganky! Bien Aguantado, la velocidad No pasa nada Porque la corriente continua Es... Ataque de... Prioridad Descansa un poco Vale Ahora, corriente continua Calabish Y... Uppercat Sé que Smacy se va a hacer Pupa Pero me lo quiero cargar Pum, pum, pum Sparcy está muerto Y Calabish va por el mismo camino Sabía que te ibas a hacer ahí No pasa nada Corriente continua ¡Chush! Vale, bien Vale Nos hemos cargado ya tres Nos hemos cargado a la mitad Y a nosotros Nada más que nos ha... Ha muerto un Tentri Ha perdido el conocimiento Perdón Creo que voy a hacer un cadena de relámpagos Y se lo voy a dar a Pigueti Porque Smacy está en la mierda Porque... Smacy está en la mierda Podríamos... Que espere Surik en el lado A Ganky Aguanta, Ganky ¡Se ha congelado! No me acordaba de la mierda del... De la... De la habilidad que tiene No me acordaba de la habilidad que tiene el puto Ganky de los cojones que lo congela Está congelado Venga Eh... Eh... Brr, brr Sky Sky, prepárate Cadena de relámpagos A Pigueti Garra feroz A Oceara Nos tenemos que cargar a Oceara Nos tenemos que cargar Vale, se ha enfriado Y si... Ataque Y si consigue otro... Me hace otro ataque de esos Sky se congela Pues es que no quito nada, macho Antti sigue congelado Ya no está congelado Cadena de relámpagos Venga Oceara Tsunami Me va a congelar a Sky Y a Ganky me lo va a congelar también Me va a congelar a los dos Si no me los mata Obviamente Si no me los mata Me cago en tu puta madre Oceara, de verdad Me cago en tu putísima madre Me ha matado a los dos Me los mata Pero como si fueran churros Los mata como si fueran churros Macho De verdad Acaba con ellos como si fueran churros Ahora solo me queda A pájara Y a sidepad Dios De verdad Oceara Garras veneno Oceara también Vamos Por dos ¡Bien! Me lo cargo Me cargo a Ceara Voy a utilizar Revivir Y cosas de esas Sí, sí, sí Vale Me he cargado a su Al gordo Me he cargado al gordo Bien, bien, bien Sidepad al 20 Estupendo He cogido un montón de PS Y un montón de cosas Bien Tu guay No pasa nada Nada más que nos queda un tu guay Y el pig-e-pig Solo eso, ¿no? Sí Pajara Como tus ataques Son Uff Si duermo a pig-e-pig Garras venenosas No Hoja acuática Y golpe marcial Le hace daño a uno No Pues Hoja acuática A tu guay No Venga Vamos a utilizar a tu guay Para revivir a Digo a tu guay A ese Al pato ¿Tengo revivir plus? No Revivir A A Ganky Para los ataques eléctricos Vale No pasa nada Aguanta Sidepad Aguanta Bueno, pig-e-pig se duerme Un par de turnos O sea, podemos curarnos Vale Pig-e-pig se está durmiendo Ahora vamos a darle un revivir A Smacy Y Un bálsamo ¿Tengo bálsamo normales? No Pues un bálsamo plus A Ganky Para curarlo a tope Vale Bálsamo plus Ganky recupera salud Genial 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 Voy bastante bien Voy bastante bien Vamos a ir a por tu guay Ahora mismo Bueno, hipnosis A pig-e-pig Hoja acuática A tu guay Toda viento Aguanta No, no aguanta Podría haber Tenía que haber utilizado Un puto objeto Tendría que haber utilizado Un objeto Tu guay se ha hecho daño Está agotado Genial Golpe duro Pum Y dosis Vale Pig-e-pig Está Durmiendo Pajar está agotado Ganky, adelante Corriente continua A base de corriente continua Porque esto ya no tiene Ataques de tipo Pues vamos a utilizar Un objeto Que es un revivir No, vamos a utilizar Un bálsamo plus A Smacy Uh Y corriente continua A tu guay Vamos a por tu guay De cabeza A por tu guay De cabeza Pum, 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 pum Bien, bien, bien De otro De otro no lo cargamos Dios, no atacan No atacan No atacan No atacan Vale Eh Picotazo A pique-pig Y corriente continua A tu guay Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Sí, hemos ganado Ponga un juego Ponga un juego Muy mal Muy mal Muy mal Lo tengo que hacer Para que me maten Muy mal lo tengo que hacer Vale Pajarada al 21 Estupendo Tiene 5 Pues venga Picotazo Y corriente continua A pique-pig Dios Menos mal Que estuve leveando Menos mal Que estuve leveando Tío Menos mal Que estuve leveando Ah He ganado Genki al 23 Estupendo Vaya Ha sido un gran combate No me divertía tanto Desde que yo misma Era aprendiz 700 panzoles He perdido 500 En las dos veces Que me derrotó Pero tú ya no eres Un aprendiz J.L. Novi Desde este momento Tu nombre queda grabado En los libros Del dojo de Arisola Como uno de nosotros Un verdadero domador Enhorabuena Te lo has ganado Una tabla de surf Yeah Una tabla excelente Que ha sido elaborada Por un maestro artesano De license Pertenece a la maestra Del dojo Sofía Pero ahora es tuya Y de nadie más Sí Es mi tabla de surf Quiero que te la quedes No tengo nada mejor Que darte como agradecimiento Y además Yo voy a descansar Del surf una temporada Así que por favor Acéptala Esto es una vez Que te gustará Surfear en el río Osilaro después de tanto esfuerzo Y además Es la mejor forma De capturarte En tent de tipo agua ¿Qué hago para ser mejor? Para ser aún mejor Si de verdad Estás decidido A mejorar como domador Tienes que encontrar Desafíes o mayores Sí, yo diría Que estás listos Es el momento De que hagas un viaje Ve a Ominesia Y busca un hombre Llamado Rawiri Es el maestro Del dojo de Mokupi Mokupuni Hostia, los nombrecitos Además de un viejo amigo Él te enseñará Ominesia ¿Y cómo llevaste allí? Solo hay una manera En aeronave Pero terminar de aeronave Si busca una Que se llama Narval Su capitana es Aida Es Adia Turay Toda una veterana Es tu mejor opción Buena suerte Y buenas capturas Estoy orgullosa de ti Jotra Novi Y no me cabe duda De que el profesor Constantino Se lo estará también Cuando se entere ¡Bien! Ay, de verdad Por fin, por fin, tío Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin Tengo una tabla de surf Y por fin Hemos derrotado a esa Pelleja Por fin hemos derrotado a A Sofía Y ahora podemos capturar Temtems de agua Temtems de agua Vale, pues Tenemos que ir aquí Tenemos que ir ahí A hablar con esa Pero quiero explorar Quiero explorar Todo eso que puedo Ahora que puedo surfear Así que vamos a explorar Hemos conseguido la tabla de surf Y vamos a explorar Pero no vamos allá arriba Vamos a venirnos aquí arriba A surfear ahí Y también tenemos que entrar Al Al Lo diré También tenemos que entrar Ah, por cierto Por cierto Por cierto Capturé A Varsni O sea, lo vamos a cambiar Por Tuguay De momento Vamos a cambiar Por Tuguay De momento Para ¿Puedo cambiarlo así? Arrastrando así Vamos a cambiar De momento Para Quiero A Saipa No, quiero poner a Skye A Skye Si son Skye Y Macy Si son esos Para que tengamos una misión Secundaria que hacer Aquí abajo Si no recuerdo mal Así que vamos a ir Por aquí arriba Vamos a explorar Esa zona de agua Vamos a meternos al fuerte También para También vamos a explorar el fuerte Porque también había una zona de agua Donde estaba atrapada Sofía Y quiero Y quiero 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 coger un bicho de esos Quiero coger un bicho de esos Sip 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 Buah, que ilusión, tío Por fin he conseguido la tabla de surf Vamos a surfear Como los verdaderos surferos Jeje Pam Pam Pájaros Skyly Smice Adelante Inflaro los apuñeados Garra feroz Uppercut Pum 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 Vale, pájaro muerto Perdido el conocimiento Ice Ice Vale, no pasa nada Skyl se va a curar ahora Con Skyl se va a curar ahora Con el carroñero Se va a curar un poquito Eso es Bueno, un poquito No, se ha curado todo Genial Vale, ya ve si conseguimos Evolucionar a alguien El pájaro este Nuevo Es Volador Mental No tengo No tengo ningún mental Así que a lo mejor Lo Pero es que necesito un puto Es que tiene que haber un puto Repartir experiencia Tiene que haber un repartir experiencia Tiene que haber un repartir experiencia Porque Para poder entrenar Y esas cosas Kakus Skyl Smice Adelante Preparaos A ver Garra feroz Al de nivel 7 Y uppercut Al del nivel 8 Pum 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 Vale Kakus ha acabado Y a ver si el otro Gakus de nivel 7 Cuando el garra feroz Lo mata de golpe Bien Chia voy Chia 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 A ver un momento Un momento Un momento Un momento Tres Vale Pues 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 Vamos Y se va con un Takeru Tateru 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 A ver si conseguimos engañar No Es muy zorro Es muy zorro El zorro El muy zorro A ver No No lo conseguimos engañar Pájaro Antes de que evolucionara Pájaro En este caso Lo conseguimos engañar Se fue Se quedó en un sitio Se quedó acarralado En un sitio Real Gangster Vale Si no recuerdo mal Es por aquí Pues Banshee Pues Banshee sale aquí Sale Sale aquí En el fuerte este El pájaro ese Sale aquí Lo malo es que Es muy raro Que salga Es muy raro Tateru y Skyle 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 Sbicy Adelante Vamos a huir Joder no viste escapa Genial Les doblo El nivel Pero no me quiero entretener mucho Por aquí Quiero verlo El tema Sb Esto No puedo saltar De tipo de agua Oh Fomu Hay que capturarlo Hay que capturarlo Hay que capturarlo Garra feroz Uppercut Lo mato Ostias Espero no matar al Fomu Espero no matarlo Ah vale Genial 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 Vale Estamos listos Pues vamos a capturarlo Tinkard Tengo 17 Y tu vas a esperar Capturado Has capturado a Fomu Yeah Hidrólogo Eso es que hace más daño Con los de ataque de tipo agua No Si De tipo agua Aumenta un 15% Genial Vamos a guardarlo Ostias El PS Lo tiene a tope Es Tiene perfecto El este Que guay Para 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 Vale Vamos a ver que hay aquí Aquí no tenemos nada Y Un Fomu Vale Ya lo hemos capturado Así que vamos a darle para el pelo Ya que son dos Dos contra uno Pues garra feroz Y Apercat Y muere De que morir Ya muere con el mismo Apercat Así que mira Vale Es que es la 21 A ver si evoluciona ya A ver si evoluciona ya La subida la stamina La stamina es muy importante Chicos Es muy importante Muro roca Muro roca Curso de técnica Como bola Río solario Silaro Aquí vienen los Aquí vienen los tentente Tipo agua Podría poner a ganky Por cierto Bienvenido Lidigoras Hola Te han Te han Mira ese M13 de otra vez El que se enfrentó A su helencia Su excelencia Uy son los malos Vamos a vengar a nuestra jefa Por Lady Lottie Te han Te han derrocado Sparsie y ganky Pues nada Estamos bien con estos Venga Skyle Spicy Si adelante Pau 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 Garra feroz A Sparsie Y uppercut A Sparsie Pau 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 Puñetazos En la puta cara Ya Me baja la velocidad No pasa nada Soy bastante Veloz Ya tío No se por que Yo tampoco Yo tampoco lo entiendo Si esto es la verdad Vale No A este Y uppercut A Sparsie Para matarlo Hola Tesla Ay cabrón Ahora es más rápido que yo De esta manera Le saco tres niveles Porque me bajen el este Una vez no debería de De atacar antes que yo Uppercut Pau Pau Sparsie Muere hijo de puta Vale Un garra feroz Y Golpe cola Vale ¿Se va a hacer daño Skyle? No Si se ha hecho un poquito de daño No 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 Se ha curado con el carroñero Perdón perdón Borlazos otra vez El soto tencera No No lo va a hacer 189 pansoles Muy ricos Vamos Ostias Podría haber curado a A A A Smice Su excelencia dijo que tenía que estar por aquí ¿Me dijo también algo de cuánto nos va a pagar o de cuánto nos van a dar un descanso? Golgazada infiel No nos corresponde a nosotros cuestionar las prioridades de su excelencia Y eso le digo que llevamos días enfrascados en esta tarea agotadora y que deberíamos tener unos cuantos derechos Nuestra causa es el único que importa Como osa si esta fuera de verdad tu pasión Estarías encantada de trabajar para su excelencia todo el día y todos los días Eh, ella tiene razón Ya lo creo ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Estás en operación del Campbell Soto Calma A lo mejor podríamos Atacar Pues vale, pues ok Saipat y la piraña Vale, Garra Feroz a Saipat Y a ti te vamos a cambiar por Ganky Que me hacen falta ataques de tipo eléctrico, tío Garra Feroz Tiene cuatro Tienen cuatro Garra Feroz a Saipat Vale, tiene el... Ah, pues no lo tiene Mi Saipat tiene una habilidad que los ataques de tipo veneno Eh, tienen Stab también Garra Feroz a Saipat Y cadena... No, corriente continua, no Cadena... Sí, corriente continua A... Al mío A Ganky A Skyl ¡No! Era cadena de relámpagos ¡Qué tonto soy! Me cago en mi puta vida ¡Qué tonto soy! Cadena de relámpagos al Skyl A... A la corriente continua No Dios, qué tonto soy Voy a ser tonto toda mi vida Toda mi vida Garra Feroz Sí, Garra Feroz A Piranian Y ahora, cadena de relámpagos A Skyl Ahora sí Voy a matar mi propio... Lo voy a matar, pero bueno Da igual No pasa nada Cadena de relámpagos También han muerto Saipat Y Piranian No, porque todavía... Es que me he equivocado antes Si es que me he equivocado antes Si es que me cago en la hostia Si es que todavía no les cojo el tranquillo Smeis, y adelante Dales un puñetazo Vale Eh... Uppercut A Piranian Y corriente continua A Pajarak ¡Ay! No se lo carga Da igual, no pasa nada Piranian está muerto Bueno, ha perdido el conocimiento Perdón Ha perdido el conocimiento ¡No! ¡Aguanta, Space! ¡Ay, Dios mío! Vale, Saipat, adelante Tenía que haber sacado... No, tenía que haber sacado al Pajarak ¡Tú guay! ¡Prépárate! Coja acuática A Pajarak Y corriente continua A Tú guay Ráfaga viento Aguanta, Saipat Tú puedes Tu guay ráfaga pulmifra Aguanta Bien ¡Hoja acuática! Vale, Pajarak Está en la B Y ahora vamos a Cargarnos a este tío Con otro corriente continua Estamos muy mal, tío Pues me he conseguido He conseguido derrotar ahora mismo A... Habéis llegado tarde Me he cargado a la... A la líder A todos los que está llegando ahora Me acabo de cargar a la líder, tío Y eso mola un pasote Eh... Pues eso Pues venga Vamos Tío, pero me han... Me han jodido Pipo ¡Hostias! ¡No los he visto! ¡Qué hijos de puta! Tenía que haber curado Está bueno, muy cerca Esto estoy seguro ¿No fue eso lo que... ¿No fue esto lo que me presté Puntario cuando me dijeron Quien lo íbamos a ayudar en su búsqueda? La arqueología no es un trabajo fácil, profesor Ya estamos muy cerca de X De la X que indica el lugar Esto no es arqueología Es espolio de tresoros Le su... Lady Lutti es una vulgar saqueadora Venga, que sí Que no me canséis la cabeza ¡Hostias! ¡Vamos a luchar! ¡Cojones! Por Dios Eh, tío Tiene la evolución Banshee y Ganki Venga, vamos Vale Ráfaga de viento A Skunch Y corriente continua A Banshee Que Banshee creo que muere de esta Sí Muere Garra feroz Aguanta Ganki ¡Fornidos! ¡Sus! Especialista aéreo Hace que los ataques de tipo aire Eh... Sean más... Sean más potentes Corriente continua A Calais Este no lo mato Porque es solo por dos Si hubiera sido por cuatro Pues sí lo hubiera matado ¡Uuuh! ¡Aguanta Ganki! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Estamos bien Especialista aéreo De Banshee Aguanta Banshee ¡Aguanta Banshee! ¡Aguanta Pajara! Tú puedes con ellos Ráfaga de viento a Skunch Y Ráfaga Plumífera a Calais ¡Ráfaga Plumífera! ¿El volador es fuerte contra el veneno o contra el agua? No tengo ni idea Ráfaga de viento ¡Ay! ¡No la ha matado! Banshee se ha agotado Vamos a esperar Y picotazo ¡Vale! Esto está Listo Vale Banshee al catorce Aunque no creo que lo utilicemos No creo que lo utilicemos Pero bueno Esto es una vergüenza Lo que yo digo ¡Una vergüenza! Creo que sí que tío Que no me canche la caída Vamos a ir con cuidado ahora mismo Vamos a Vamos a curar Vamos a curar Con el Con el franco de tenencia Objetos de misión ¿What? Llave del fuerte ¡Ah! Vale Vale Pues los hemos curado Vamos ¡Tú tengo que acabar! ¿Qué? Yo me he pasado la mañana acabando ¡Acaba tú! Ni hablar No has dejado de hacer pausas para ir al baño Y a este paso ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Ah! Ahora es cuando entro yo en acción Lo vas a lamentar Forastero La veremos Luali y Ganky Garraferoza Ganky Uppercut a Ganky Nos cargamos al Ganky De golpe Venga cárgatelo Sky Yeah boy Everybody Party in the house Ahora vamos a por Luali Esporas tóxicas Me envenenan a Smicey Me sube el ataque Pero ya sabéis Smicey se sube el ataque Si tiene algún ¡Eh! Al 24 Se sube el ataque Si tiene algún Estado alterado ¡Garrafero! Tío Skyl es una mierda No pasa nada Skyl lo poquito que ha perdido Lo va a ganar ahora Golpe cola Venga Golpe cola Los dos Golpe cola Bukake A eso se le llama Bukake Vale Carroña Puto veneno Buen trabajo Lombrera Al menos ahora Ya no tengo que seguir Cavando ¿Por qué? Que hayas perdido A tus Tenten Significa que ya no Tienes que trabajar ¿Cómo va esto? Vale Que tenemos aquí Una capa cobarde Cognicapa revolucionaria Que permite a un Tenten Adquirir experiencia Tras los combates Si necesita de Sky Participar en ellos El repartir experiencia Repartir experiencia Primo Vale ¿A quién se lo vamos a poner? ¿A quién se lo vamos a poner? Me he puesto nervioso Ya no sé ¿A qué botón tengo que darle? A ver ¿A quién se lo vamos a dar? Se lo vamos a dar a Ganky A pájara A pájara A pájara Equipamiento No Equipamiento ¡Qué poco barre! Jejeje Repartir experiencia Vámonos Mapa Podemos ir por arriba Por abajo Y al centro Y para adentro Vale Vamos a ir por aquí Hoy toca exploración Por aquí Ya que nos han dado la Nos han dado la de surf Vamos a explorar Y a capturar Todos los de tipo agua Que nos aparezcan Lo que más cocho No me pone Es el tema Que ya no hace falta El tema De las M.O. surf Y ni cosas de esas Calazo Hay que capturar uno Hay que capturar uno Vale Nos cargamos a este Y con Una perca Vamos A perca Garra feroz Vale Calazo Ha acabado Y ahora Vamos a Vamos a Ay Latigazo tentáculo Eso es muy japonés Garra feroz Y tú Le vas a lanzar Ya la La tink La tink Adelante Por si acaso Se cuela Y si no La siguiente Capturado Calazo Yeah boy El hentai Mitridat Mitridatismo Que cojones es eso Impide que tus tentem Se envenenen Pero Todo el equipo O sea Si a este lo tengo Si a este lo tengo En En el equipo Ha salido pájaro Si lo tengo en el equipo No se puede Envenenar Ninguno Oye Eso mola Eso mola mucho Vale Vamos a explorar Para aquí arriba Ahí está la otra entrada A la A la fortaleza Que hemos visto antes Uh 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 Aquí Esto tiene pinta de mazmorra Uh Tiene pinta de mazmorra Que vamos Umishi Umishi mola un montón Es súper mono Tío Es súper mono Así que vamos a cargarnos Al calazo Uppercut Y calazo Y garra feroz Vale Calazo está muerto Y umishi Y umishi Le voy a dar un golpe Vamos a hacer lo mismo Que con el calazo Vale, vale, vale Hombre Vale, vale, vale Así Garra feroz Y A ti Te vamos a lanzar Una tin card Que si falla Que si falla No pasa nada Ha fallado En serio Umishi se ha liberado Sin esfuerzo Ahora sí Cañón acuático Parece una ballena Oh, genial Eh, tin card Y tú vas a Esperar Adelante Tin card ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? Pensaba que lo tenía Me jodas, tío Que estás en la Estás en la B, tío Que estás en la B Captúrate Me hagas de sacar a pájara Para dormirte Ahora sí Umishi Cafeinado Impide que tus tentes Se queden dormidos Pero todos Ya venimos a dormir Pero todos Vale Genial Eh Vale, vamos a seguir por aquí A ver si hay algún objeto Nada más Nada más que voy a ver Si hay algún objeto Vale, un calazo Skyl y Smilesy Adelante No Garra feroz A calazo Y uppercut A calazo Lo bueno que tiene Skyl Ahora mismo Es con el carroñero Que se va curando Con estas tonterías Tiene 23 A 38 Se ha subido 14 de 14 dps Y eso siempre Mola Quiero ver evoluciones Primo Quiero ver evoluciones Vale Ahí tenemos Aquí tenemos una misión Hola Ah, que What Eres Eres uno de ellos Por supuesto que no No me fío de él Puede que esté mintiendo Vamos, cálmate No lleva el mismo uniforme Que Ten cuidado Puedo atacarnos con sus tentes En cuanto nos despistemos Un momento Pero si me habéis Sentado con vosotros Hijos de puta Saku y Saipat Vale Vamos a cargarnos A Al pato Al pato No Vamos a cargarnos A Saku Garra feroz Y Uppercad A Saku Vamos Pa, pa, pa Garra feroz Genial Mirada intensa Me mira Me mira intensamente Me mira intensamente Como una loca Vale Especialista aérea Tiene ese Lo mismo A Saku Vale Me lo cargo con Smaisy Genial Ahora Skyle Se cura Y a ver si aguanta Un ataque de Saipat Saipat Ataca a Smaisy Por favor Ah, hace ira Vale Se sube el ataque Dos veces Y se baja la defensa Se baja la defensa Dos veces también Genial Tío, tengo El puto repartir Experiencia Lo tengo ya Eso mola Ostias ¿Qué es esto? Oh, qué guapo Qué guapo Vamos a cargar Una Saipat Ostias Garra feroz Cárgatelo No, se lo va a cargar No se le va a cargar Ni de coña Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? No me he dado cuenta ¿Qué ha hecho? No sé qué ha pasado Skyle el 22 Digi evoluciona Skyle está evolucionando Enhorabuena Tu Skyle ha evolucionado A Scrooge Yeah boy Everybody Toma ya Ahí lo tienes Wimplum Prepárate Dios Evolución Golpe cola A Wimplum Y tú Un uppercut Aunque te vas a hacer daño Te vas a hacer daño Smaisy Pero puedes Pero no vas a morir Pero no vas a morir Vale Abusón de Skunch No tengo ni puta Era lo que puede ser Hay que mirarlo Vale Nesla Ha perdido el conocimiento Genial Skunch Por fin ha evolucionado Es que te vas a morir Rambia contenido Es que te vas a morir No, no se va a morir Aguanta Venga Tú espera ahí Rambia contenido Ahora 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 Abusón de Skunch Hay que mirarlo Vale Skunch se ha hecho daño Pero ahora se recupera 14 Bajará del 22 Estupendo Espera Entonces ¿No eres uno de ellos? 442 panzoles Muy ricos Te pido disculpas Perdón No sé qué le he contestado Pero vale No sé qué le he contestado Perdón No sé qué le he contestado Y anda tonda buena tonda Tumimos que seguir huyendo ¿Quién es esa gente? Lo estoy investigando Menos mal Al menos hay que irse yendo En la pista Y yo que pensaba que la cosa Estaba mal en el lago Burgo Vamos Es mejor que me lo pongo a casa No pienso abandonar este lugar ahora No podemos dejar No Se va a ocupar a ellos De verdad Estupendo Ya te había dicho Que los Denicenses Era buena gente No tenía la más mínima duda Gracias Jotanobi De nada Eso sin vergüenza Estar al oeste de aquí Al oeste de Filadelfia Crecía y vivía Sin hacer En mucho caso A la policía Por favor Haz que se marchen Para que podamos seguir Con nuestro trabajo Avísanos Cuando podamos volver A ponernos mandos a la obra Ya me he encargado de ellos Sí Me he encargado de ellos Cálpita Por fin Estaba deseando volver al trabajo Vamos allá Me alegro Pero primero el primero En nombre de la arqueología Te damos las gracias Jotanobi Por favor acepta esto Ah esto era la misión Vale 30 cristales pequeños No tengo ni puta idea De lo que es eso Bueno vamos a Equipo Skunch A ver Abusón Mientras los aliados Superen el número A los rivales Las técnicas Infligarán Más 30% de daño Hostias Que guapo O sea Cuanto Mientras que yo tenga más Más Temtem en el equipo Hace Tiene un 30% Más de daño Cada ataque Mola Me gusta Me gusta Y la movida esta De los cristales Ya no me acuerdo Cristal pequeño Como brilla Se puede vender a bien precio Ah vale No lo he vendido Es que el silicio Tampoco lo he vendido Jeje Vale vamos a ver Si hay algún temtem Por aquí diferente Un Fomu Vale este ya lo tenemos Skunch Lo malo es que ahora Ya no tiene carroñero Tiene carroñero Entonces no se cura Cara feroz Humpercat Y lo bueno que tiene Smacy Es que ahora El fanfarrón El fanfarronear Eh El fanfarronear Hace Se pone revigorizado También Skunch ¿Qué haces ahí? Vale Un equipo de Fomus No vamos a ir Por aquí Seguramente No más que haya Fomus De estos Garra feroz Y uppercat Al mismo Espero que no me mate A Skunch No Si lo ha matado Hijo de perrilla No pasa nada No pasa nada Va a sacar a Ganky Que Ganky es fuerte Contra el oro tipo agua Entonces Le damos caña Corriente continua Uppercat Bueno pues Vámonos de aquí Yuhuu Vámonos Vamos a hacer una cosa Bueno tenemos que ir Vamos a hacer una cosa primero A ver Bueno vamos a probarlo aquí A ver si se puede Mochila Bomba de humo Vale se puede hacer Desde el agua Se puede hacer desde el agua Eso siempre viene bien Siempre muy bien Bomba de humo Y ahora vamos a comprar Una bomba de humo Si Vamos a comprar Una bomba de humo Porque siempre Es bueno Tener un par De bombas de humo En la esta Fincar tengo doce Vamos a comprar Seis No Ocho Y revivir Cuantos tengo Uno Es que valen 500 Es que es una puta pasta Bueno pero que siempre Más cara es la ropa Vale Vamos a ir Aquí arriba Ahí arriba A todo eso A toda esa zona Scunch Scunch Me pasa contigo tío Se ha quedado en la puerta Del Temporium Vamos a cambiarlo Ya Así Porque si no Scunch Si no me va a seguir Pues que gracia tiene De que te sigan los tentes Si Scunch es un puto vago De mierda Pero me gusta Me gusta la habilidad Que ha conseguido Me gusta la habilidad Me gustaba mucho La que tenía La de carroñero Para el tema de aventura Pero para los combates Me gusta más la de La de Agusón Un 30% más de daño Tío Un 30% más de daño Siempre que mis tenten Superen El número A los del rival Como a este por ejemplo Que es uno nada más Y le puedo pegar La del pulpo Y lo que os digo El fanfarronear O sea Haces al Scunch Al evolucionar Ha cogido el El tipo meré Y entonces el fanfarronear Hace sinergia Con el compañero Y otorga Revigorizado Durante 3 turnos Que vamos a probarlo No No lo Lo probé Ya no me acuerdo Fanfarronear No Se sube el ataque Y el Es que el revigorizado Tengo que puta Lo que es Dios Ha crecido Oh y encima Me sube el ataque Más con el Esto es bueno O sea De un turno Me puedo subir Dos veces el ataque Y lo de revigorizado Que no tengo ni puta idea De lo que es No voy a engañar Tengo ni puta idea De lo que es No Vale Vamos a huir Para Vamos a huir Para eso Vamos a huir Para No Cambiar No Huir Y huir Venga Que quiero 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 explorar Esa zona de agua Y ya Quiero explorar Esa zona de agua Y luego venirme Aquí abajo A explorar Todo esto Entregar la misión Secundaria esta Y explorar toda la zona esta Ya ves Encontramos El collar ese El collar El collar Ese de mi madre Que se supone Que se supone Que lo perdió La tiparraca esa Vámonos Aquí Uy 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 ¿Qué es eso? Ayúdame Como una especie De cofre gigante ¿No? Va a ser cosa mía Uppercut A FOMU Y Carra Feroz Al FOMU De nivel 13 ¡Vamos! Los voy cargando De un golpe Esto va mejorando Esto va mejorando Pauzón de scoog Un 30% Que no es moco de pavo Que no es moco de pavo ¿Aquí arriba? Ah, no Era una planta Pensaba que era una especie De cofre No sé por qué Tengo ni puta idea De por qué Pero me ha aparecido FOMU Uppercut Y golpecola No está preparado ¿Puedo cambiarlo Directamente desde aquí? No Pero puedo Vale, da igual Luego lo hago En Luego fuera de De batalla Scunch Me mola Desde la primera vez Que lo vi Me mola Y me voy a hacer Al final Me voy a hacer un Un Me voy a hacer un Ahí estamos Hostias, no te había visto Me voy a hacer un equipo De un monotipe De Melee Ah, has descubierto De pequeños tanques privados Como que tenía que ocurrir Tarde o temprano ¿Y tú qué haces aquí? No mucho Nadar un poco Relajarme Es un lugar genial Para estar a solas Y pensar O lo era Por favor, no se digas a nadie No quiero que esto Seguir de gente Un día para otro En fin, ya que estás aquí Te parece un combate amistoso Vale, chaval Y esto tú dices Que lo tienes guardado En secreto No me lo creo ni de coña No me lo creo ni de coña Es Macy Y Scutch Uppercut Y Garraferoz Y Garraferoz Están muy Cuando los niveles Están muy Nivelados Los combates Se alagran bastante Se alagran bastante Porque ya veis Es que Me lo he tenido que Cargar de cuatro turnos Cuando de dos Cuando de dos Me lo tenía que haber cargado De dos El puto repartir Experiencia Gracias, tío Vencido en mi propio Rincón del mundo Tendría que aprender La lección Setenta panzoles Vale, vámonos Y Garraferoz A Caravista Bien, venga Los dos Nos cargamos Caravista Garraferoz Pero tío ¿Cómo lo has podido Quitar lo mismo? Con el treinta por ciento Más Hay cosas que Me entiendo De verdad Ay Tarararara Perraferoz A Este le ha quitado La mitad Porque así Vale Se sube el ataque Y se baja la defensa Así que Ya no vas a Ya no vas a hacer nada Ya no vas a hacer nada Uppercut Y Golpecola Está muerto Seipat Bueno No está muerto Ha perdido el conocimiento Importante Le se me hizo el veinticinco Genial ¿Cuándo evoluciona este, tío? ¿Cuándo evoluciona El mono este? Iba a decir pavo Pero es un mono A ver ¿Dónde estás? Aquí Smice Veintinueve niveles Veintinueve niveles O sea, todavía tiene que subir Nueve niveles para poder Para que evolucione No es que evolucione En el nivel veintinueve Sino desde que lo capturaste Tiene que evolucionar A tu lado Tiene que subir un nivel A tu lado X niveles Y tiene que evolucionar Tiene que subir nueve niveles Tres bombas de humo Oh, genial Y dos tónicos plus Genial Vale, pues no tenemos nada Hostia, que me caigo ¿Esto qué es? Un FOMO De acuerdo Smacy y Scunch Le vamos a dar La del pulpo Uppercut y Carrefero Ahora voy a utilizar Una bomba de humo Así me voy rápidamente Al este Y no perdemos mucho tiempo Y en imagen Me han dado tres Compré dos Tengo cinco ¿No? Porque esto ya lo hemos Explorado todo Sí, aquí arriba Ya está todo explorado Nos tenemos que volver aquí A la ciudad Volver a la ciudad Para entregar La misión secundaria Nos volvemos aquí Exploramos esto Nos bajamos por aquí Nos exploramos Todo esto Bueno No, nos bajamos aquí A la ciudad de esta Exploramos esto Un poquito Sí, nos exploramos Esto un poquito Luego ya Nos metemos por aquí Subimos por aquí arriba Nos metemos por aquí Y seguramente saldremos Si nos metemos por aquí Saldremos Saldremos aquí Lo más probable No estoy seguro Pero bueno Pues eso ¿Qué cojones? ¿Qué puto bicho Del haber nos lleva este tío? Ay, Dios Qué mal rollo Bomba de humo Vamos a curar Que no nos cuesta nada Si tuviéramos que pagar Por curarnos A lo mejor otro gallo cantaría Pero es gratis Pero es gratis It's a free Hay una especie de bicicleta Tengo entendido No, por aquí no es Es por aquí Y aquí tenemos la misión esta Es este, ¿no? Sí Ah, has vuelto 3.000 plataforma fotográfica aérea Aquí está Ah, excelente, excelente Qué bestia tan magnífica Veamos, sujetalo Mientras le amarró la cámara Sí, parece que aguantará Muy bien Ahora, empecemos ¿Qué hacemos ahora? Te daré instrucciones Echa volar a tu amiguito ¡Vuela, Marsny! Sí, eso es, sí Parece que se ha elevado bastante Seguro que ha salido una foto genial Quiero una panorámica del mar Vuela sobre la alquiladera Vuela por encima del borde Vuela por encima del agua Vuela por encima del agua Magnífico Ahora unas tomas aéreas De la vieja fortaleza Sobrevuela el fuerte marlovento Alucinante Para acabar Una perspectiva general De Dennis Sube tan alto como puedas Hemos terminado Puedes llamarlo para que vuelva Baja 5 5 Ah, son preciosas Unas imágenes increíbles E inéditas de Dennis Mira, ves esos puntos minúsculos En mitad de las rocas rojas Debemos de ser tú y yo Extraordinario Muchísimas gracias Mi joven ayudante Dale las gracias a mí, Vansy No a mí Gracias a ti también, pequeña criatura Has puesto tu granito de arena Por la causa de la ciencia Permíteme regalarte algo especial Algo que he creado Después de muchos años de observar Atentamente a la danza de los vientos Turbo coreografía Hostias La danza ancestral de Dennis Es un poderoso ritual Que otorga velocidad A todo el equipo A todo el equipo ¡Uh! 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 ¡A todo el equipo! Oye tú Eso mola A todo el equipo Eh, eh, eh Eso mola Vale, vamos Para arriba Bueno, para abajo A todo el equipo ¿Pero a todo el equipo? ¿O a los dos que están Que están aquí? A los dos que están luchando Supongo que serán los dos Que están luchando, ¿no? Supongo Kaku y Saipat Vale, uppercut A Kaku Y carro feroz A... Da igual A también A Kaku Que va a ser a Saipat Porque está en el número 7 y 6 O sea que Va a tardar poco este En morir ¡Wiii! ¡Eh! ¡Cinco de encar! Muy ricas ¿Y ahora podemos tirarnos por aquí? ¡Yuhuu! No ¿Habrá una cueva secreta? Nope Vaya puta bazocia de cascada Una cascada tiene que haber Una entrada secreta Si no Vaya gracia Vaya gracia Vaya gracia de cascada Kaki Es que tardo menos Cargándome lo que huyendo Es lo bueno y lo malo Que tienen Los combates dobles Como son dos Tienes que hacer más cosas Tanto para huir Como para atacar Y entonces duran un poquito más Pero bueno Mejor dobles Me gustan mucho Los combates dobles Vale Nos tiramos a la izquierda Vale Pues no me hace falta curar Así que vamos derechitos Aquí a la izquierda Hola ¿Te puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, solo intentaba recobrar un poco el aliento antes de volver a casa Qué alivio haber recuperado a mi pequeño Tateru Mientras mal que Carlos pudo echarme una mano ¿Quién es Carlos? Es el mejor detective de Arisola No, de Dennis No, del archipiélago entero No hay misterio que no sea capaz de resolver Detective Conan Por eso vine a contarle lo de mi Tateru Lo encontró en un pispás Si necesitas un buen detective, Carlos es tu hombre Andará lejos, he hablado con él hace un momento ¿En qué vas a tu Tateru? El pequeño, pobrecito Bueno, no es tan pequeño Quédese ver lo que quiero decir Es joven y tímido y se asusta con facilidad Mi vecino tiene un nuevo loali Es encantador, pero mi Tateru nunca ha visto uno Así que se asustó y sale corriendo Qué gilipollas Busqué por toda la ciudad y no fui capaz de encontrarlo Así que vine a ver a Carlos Encontró mi Tateru enseguida Estaba escondido en un pequeño recoveco de los acantilados Talasianos No tengo ni idea de cómo lo hace Pero tiene un don pero con tres ojos Ok, tengo que irte, Carlos ¿Qué tengas con el día? Pues... Contenido provisional Este es el Carlos, ¿no? Me llamo Carlos, detective privado Soy... Jotrenobi, de Zadar Aunque no naciste allí De la familia de Aina Tomador, novato de Temtem Estudiaste con el profesor Constantinos Tengo archivos de todo el mundo Así debe ser Es parte de mi trabajo Tú lo que eres es un puto... Acosador ¿Algún caso interesante? Sí Confidenciales Todos ellos Lo siento Pues yo ya me iba Desaparecen más rápido que el hielo En un vaso de whisky Uy, whisky ¿Me podía echar una copa? Jejeje, no Eh, con vosotros los tengo que hablar Yusuf Yusuf y... Y el otro era... Roger, ¿no? Era Roger, el otro ¡Ja! ¡Ah! Sí, Roger Yusuf y Roger One Piece ¿Qué no es ella? Yusuf No seas idiota ¿Por qué gritas de esa manera? Creía que era ella Caray, menudo sustenado Uf ¿Qué estáis haciendo aquí? La verdad es que nada Aquí, de relax Hace demasiado buen día Para quedarse en la escuela, ¿no? Así que estáis haciendo novillos Eh, yo soy novillo Sí, ¿qué pasa? La directora adulta está preocupada Pero si estamos bien Solo intentamos relajarnos un poco, colega No queremos pasar to... No queremos pasar todos los días en la academia Eso es todo Elegimos un mal día para desaparecer Lo que tú digas Eh, J.R.D. No me encuentres a ella, ¿vale? Es una obligación La directora adulta Nos va a matar No vas a chivarte, ¿verdad, eh? ¿Qué forma la ganea de la...? Soy un puto chivato de mierda Hostia, ¿y esto? Por aquí no se puede Oh, pero... Hostias Si por aquí no se puede Ah, vale, por ahí, vale No pasa nada Lo tenemos hecho, lo tenemos hecho, amigos Por lo que, ¿qué hay? Uh, uh, uh Uh, uh Venga, tío, no me jodas Hay una entrada secreta, vamos Pero como que me llamo José Luis A esto es una entrada... A lo mejor es salida secreta solo Pero me cago en la hoja No te digáis que no Hola ¡Ey! Oh, no Todo menos... Menos otro domador pesado, por favor Esto no es el dojo Intento relajarme Vuelve a risola si quieres pelear Charlar o las dos cosas Es una chica Hola Y esta tabla de surf Creía que esta parte del agua indigo Era solo para nadadores Ups, perdona Largo antes de que les dé al sal Alguien con esa cosa Ay, pero... Ay, Dios mío Bueno, pues Vamos a continuar Ahora vamos hacia la derecha A explorar todo eso Vamos a ir a la derecha Pero para el norte A la derecha Pero para el norte Sí, a la derecha Pero para el norte ¿Por qué? Diréis Porque... Sí Lo digo yo Ya, con problemas Lo digo yo Ya está. El baile de la espuma y el canto del viento. Vale, pues vamos para arriba. Dios, me ha cazado pronto. ¿Qué es? ¡Un peuki! Esta evolución de la pirana esa. Y es feo de cojones el cabrón. Es feo de cojones. Vale, nivel 14. Uppercut. Y tú... No, uppercut no. Uppercut. Vale, y tú vas a esperar. Eso es. Lo vamos a capturar. Me están saliendo todos los ten-ten hembras, tío. No sé por qué. ¡Pulsa! ¡Tinkard! ¡No! ¡No! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Yeah! ¡Capturado a Tepkwik! Hidrólogo. Esto hace del 15% de los de agua. Vale. Lo guardamos. ¡Yeah, boy! ¡Yeah, boy! Lo hemos conseguido. ¡Oh, Dios! Vale, mujer. ¡Fui! ¡Buenas! Vale volver una cara nueva por aquí. ¿Estás cayendo a Tentén? Sí, normalmente este es un sitio muy bueno para conseguir detener tipo agua. Pero esas dos que hay en el muelle van a orar discutiendo. Han espantado a todos los ten-ten, así que... ¿Quieren luchar? Sí, sería una buena forma de romper la monotomía. La monotomía. ¡Vamos, salió! Es verdad, esas dos estaban luchando, pero me dijeron que no podía hacer nada. Voy ahora, que me he cargado a la líder esa. A ver si puedo hacer algo. Voy a hablar con ellas. Bueno, no, no, porque no me sale misión... No me sale misión en el mapa. Toma ya, qué puñetazos. Abusón de scooch. Un 30% más de daño siempre que tenga más Tentén que ellos, que el enemigo. Eso es una borriquería, amigo. Abajo de la defensa. No pasa nada. Uppercut. No, Uppercut no. Voltecola. Y ahora, garraferaz. Joder, vaya ataque de mierda. Vaya ataque de mierda. Bueno, que el Uppercut seguramente lo hubiera hecho menos, pero... Pero, ¿qué es lo que hace? One moment, please. Ya. Intimidación. Eso no hace daño. Bueno, esta mirada de no me provoques, tengo que cambiar los ataques. Tengo que cambiar los ataques a este porque no me convence. Vale, garraferaz. Uppercut. Hostia, pues le quito más que con el golpe de cola. El golpe de cola no vale para tomar por culo, ya lo sabemos. Vale, escucha el 23. Es súper fantástico. ¡Ah, bien jugado! Está claro que hay dos Tentén mejores. Yes. Vamos a cambiarle el ataque por golpe marcial. Patada. A ver. 32 de daño en patada. Este tiene 50. De todas maneras, la patada es que es peor. Golpe marcial. Salpicón arenoso. Vamos a poner 35. Es que... Para ponerle uno de estos ya tengo el Uppercut. Salpicón arenoso. Voy a poner el salpicón arenoso, sí. Este... Este... Voy a poner el golpe marcial y se lo va a cambiar por golpe cola. Este no tiene nada. Chispas. Este está bien. Un joventisca. Animar. Animar. Animar por picotazo. No, está bien, está bien. De momento está bien este. Este también está bien. Y eso. Pues estamos bien. Es otra cosa que me gusta tanto de esto, macho. Que no... Que no hace falta recordar los movimientos. O sea, los tenten... Recuerdan sus movimientos, pero solo pueden utilizar 4. No, este no era. Hostias. Creo que era ahí abajo. Bueno, da igual. Vamos a... Vamos a nuestro rollo. Vamos a nuestro rollo. Tengo ganas de... Y podía poner a... Ganky por Skunch. Porque Skunch ya ha subido el nivel. Ya ha evolucionado. Y Ganky todavía tiene que evolucionar. Y tú... Te voy a quitar la capa, cobarde. Te voy a quitar. Y voy a... Ponérsela... A este porque no quiero que... Cambiar. Se la voy a poner... Porque no quiero que te quedes atrás en el tema de... En el tema de... No, 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 no. En el tema de esto. Y la capa esta... Que no me acuerdo qué es lo que hace. Impide que sobran contentamiento. Pues eso. Vamos. Y muy importante. Se puede jugar con mando. Que eso me pone muy cachondo. Bueno, vamos a luchar. Venga. Ahora sí las he visto. Por ahí viene otro. ¿Eh? ¿Tú necesitas ayuda? Sí, ayúdame. Yo diría que te las apañas. Entonces, ¿para qué poñar a que llegue? Si normalmente ahora... Ahora solo no es culpable de quienes están nadando. Y dale presencia que tú sabes manejar bien esa tabla. Yes. Pues, qué día te ha dado aburrido. A ver si ahora alguien se confía y se olvida de que no saben nadar. ¡Ah! ¿Eh, son fiestas? ¿Hacemos un combate de Tenten? Venga, vamos. Venga, va. Venga, vamos. Serían... Lo malo es que serían a cascar como si tuvieran un mañana. Mira, es que mola un montón, macho. El de tipo agua ese es que mola un montón. Es súper mono. Es súper kawaii. El Ukama. Uppercut. Aluali. Y... Corriente continua. A Ukama. Vale, de otro... ¡Ah! De otro par de ataques me los cargo. Estas cosas tóxicas... Va, que sí me los cargo. Me acaba de subir el ataque la tonta la palla esta. Así que mira. Uppercut. A loali. Y corriente continua. A Ukama. ¿Qué se le ponen los ojos así en... Así en espiral? ¡Ja, ja! ¡Qué mono! ¡Ah, no! A todos. No me había fijado nunca. No me había fijado nunca en eso. Esparcy y Pikapik. El Esparcy ese da un mal rollo que te cagas. Da un mal rollo que... No es poder hacer una idea. Pikapik, adelante. ¡Hostias! Pero Esparcy como te puede temer más velocidad que Gaki. O sea, que te saco seis putos niveles. ¿Qué mierda me estás contando? Vete a timar a tu puta madre. Agilizar. Ahora sí, porque me sube la velocidad. Pues vale. Pero no me jodas. Uppercut no porque se va a hacer daño. Por los salpicones que este no le va a hacer nada. A Esparcy. Y tu corriente continua al cerdo. Jaula Tesla. Me baja la defensa. La velocidad aparte de hacerme daño. Espero que se esté oyendo bien. No he hecho ninguna prueba. Espero que se oiga bien tanto el juego como yo. No lo sé. Pero... Pero... ¡Uuuh! Claro, el tipo tierra es fuerte contra eléctrico de toda la pura vida. Por Dios. No había caído en eso. ¡Ay, te has equivocado, jefa! ¡Oh, ahora ya da igual tú! ¿Cuándo hay que surfista forastero? ¡Yes! 332 pavacos. Muy récord. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vamos a hacer un combate aquí. A ver si... A ver si sale alguno nuevo. Pero no. Siguen los mismos. Uppercut. Y... Corrente continua. A este. ¡Hostia! No me cargo a ninguno. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Ah, sí! Pues sí. La Fomus. A veces es más mejor. Hacer daño. Que estás buscando el tema de... El tema de... De los ataques. De los tipos. La tabla de tipos. Es que daño. Y el uppercut hace mucho daño. Vale. Pues salen los mismos. De todas maneras ya vendré. E iremos capturando. Vamos a ir capturando todos los que encontremos. ¡Hola! Voy a ver primero aquí abajo. Y ahora subimos ahí arriba. Umisi y Peuki. Tengo los dos. Se supone que tengo los dos ya, ¿no? Sí, tengo los dos. Uppercut. A Peuki. Y... Corrente continua. A Umishi. ¡Oh! Acabé contigo, pendejo. ¡Uppercut! Bien. Ganke al 24. Estupe fantástico. ¿Evolucionas? No. A ver qué tenemos aquí. ¡Eh, chaval! ¡Eh! ¿Has visto eso? Debajo de esa camioneta. Juraría que me he visto algo que se movía. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma guiño a Pokémon! ¡Ja, ja! ¡Toma guiño a Pokémon! ¡Toma guiño a Pokémon! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Vamos a necesitar un Nidoking a nivel 100 con fuerza para mover esto y encontrar a Mew. ¡Ja, ja! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué puto guiñaco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto guiñaco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena es, tío! ¡Gale, Umishi y Peuki! ¡Dios, qué buena, tío! Uppercut a Peuki y carrete continua a Umishi. ¡Eh! ¡No me lo he cargado! ¡Ah! ¡Ningún de los dos! ¡Ay, mierda! Burbujas. Umbrella hace de que los ataques de tipo agua me hagan menos daño. Me ha jodido. Pero ya tenía muy poca vida. Vamos a sacar a Pajarak. Menos mal que tengo la movida esa. Tengo la movida esa que me cura todo el equipo. Que eso siempre viene bien. Vale, Peuki. Eso. Uff, llevamos más de una hora. Pues bueno, vamos a dejar el episodio que voy a resumir a YouTube. Lo voy a dejar y vamos a continuar con él, ¿vale? Así que a los que estáis en YouTube y lo estáis viendo resumido, acordaos que lo estoy haciendo directo. Seguidme en Twitch y dadle a la campanita. Y nada. Like, favoritos, comentar. No olvidéis suscribiros y compartir que siempre os bonito. Y con los del directo vamos a seguir de momento.